Andalucía y Venezuela, fana En serio, con vera Y canto Es la enamoradición Cantor no matrampa Amor Amor, adicción Esto es mundial Esta victoria de una mujer Que me tiene loco, solo quiere jugar Tra, tra, traviesa Solo sueño que me besa Sabe jugar y hacerlo bien Lo tiene siempre así Sé que estás por mí Y yo por ti también No lo pongas más difícil, que más difícil Lo pongas más loca en mi cabeza, pierdo la delicadeza Uh, 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 uh Eres mi soul Oh, 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 yeah Eh, eh, eh Eh, 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 eh Ey, mami cuando quiero contigo Tú no quieres conmigo Tra, tra, tra Esto es cosa de roma, mamá Ey, mami cuando quieres conmigo Yo ya no quiero contigo Tú, yo, el sol y el mar Ay, mami, cuando quiero contigo Tú no quieres conmigo Tra, 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 esto es cosa de dos, mamá Ay, mami, cuando quieres conmigo Yo ya no quiero contigo Tú, yo, el sol y el mar Por mucho que mire al mar Todas las olas me dicen lo mismo, mamá Loco me tiene en tu caminar Un movimiento, ro, ro, rombe Dos esquemas, mis apuestas Esa imagen de niña buena Un movimiento sobre la arena Te juro, no soy malo Fíjate de una vez Tus dos ojos que te ven Fíjate de seducir por esta boca juvenil Cuando yo quiero, no quieres Después tú quieres y no quiero Ya de jugar que yo te voy a dar Lo que tú necesites, mami, vente ya No lo tengo más difícil, que más difícil Lo puedo más loca, mi cabeza Pierdo la delicadeza Oh, 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 eres misión Oh, 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 yeah Vente, mami Ay, mami, cuando quiero contigo Tú no quieres conmigo Tra, 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 esto es cosa de dos, mamá Ay, mami, cuando quieres conmigo Yo ya no quiero contigo Oh, 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 oh , oh, oh, oh Ay, mami, cuando quiero contigo Tú no quieres conmigo Tra, tra, tra Esto es cosa de los mamás Y ay mami cuando quieres conmigo Yo ya no quiero contigo Oh, oh Tú, yo, el sol y el mar 10, 4, 3, call a doctor Oh, 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 oh Mamá, mamá, mamá Oh, mamá Oh, 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 oh Ay mami cuando quiero contigo Y ay mami cuando quieres conmigo Ay mami cuando quiero contigo Tú no quieres conmigo Tra, tra, tra Esto es cosa de los mamás Y ay mami cuando quieres conmigo Yo ya no quiero contigo Oh, oh, oh Tú, yo, el sol y el mar Ay mami cuando quiero contigo Tú no quieres conmigo Tra, tra, tra Esto es cosa de los mamás Y ay mami cuando quieres conmigo Yo ya no quiero contigo Oh, oh, oh Tú, yo, el sol y el mar Ay mami cuando quiero contigo Tú no quieres conmigo Te lo digo yo, papá Mundial